Hola, hola mi linda gente del mundo de la costura. Continuamos con nuestro taller Patronaje desde cero. Seguimos con los vestidos. En esta ocasión vamos a realizar vestido strapless. Vamos a utilizar el mismo patrón de un vestido recto, normal, o vestido clásico, como ustedes les quieran llamar con las medidas que nosotros tenemos acá, que está en la clase donde empezamos a ver cada uno de los modelos de vestidos. Los que no saben cómo se realiza el patrón, pues pueden ver las otras clases en las que ya he realizado el primer patrón de los vestidos. Ahora vamos a realizar un vestido strapless donde lo vamos a utilizar, vamos a utilizar este patrón. Hay diferentes formas de realizar un vestido, pero en esta ocasión yo lo voy a hacer con un vestido base. Ya realizado el patrón, lo que voy a proceder es a marcar desde la parte de la sisa, hagamos de cuenta que es la sisa, recuerden que yo estoy utilizando, no estoy utilizando medidas, en la parte de la sisa yo voy a subir 5 o 3 centímetros, depende el volumen del busto. Vamos a subir 3 centímetros de la sisa hacia la parte de arriba. Recuerden, depende del volumen del busto. Si el volumen del busto es un poco prolongado, una medida bastante prolongada, nosotros vamos a aumentar, vamos a subir de la parte de la sisa 5 centímetros. Yo voy, hagamos de cuenta que estoy realizando un patrón de una talla S, ejemplo, pero nosotros estamos realizando un patrón hembrico. 3 o 4 centímetros, depende como lo quieran descotar. Vamos a realizarlo con 3 centímetros. Una vez que yo he realizado 3 centímetros, voy a hacer la idea que ya marqué la distancia de pinta, que es 9 centímetros. Entonces, yo voy a marcar los 9 centímetros hasta la parte de arriba. Recuerden que yo utilizo la medida largo debajo del busto, que es desde el hombro hasta debajo del busto, que es 32 centímetros. El largo detalle que es 42 centímetros, el largo total que es 90 centímetros. Entonces, una vez utilizando debajo del busto, yo voy a subir 6 centímetros, 6 centímetros y marco centímetro y medio de a por lado, que es lo normal de una pinza. Lo marcamos en forma recta hasta el talle y bajamos hasta la parte de abajo, bajo 12 centímetros de largo de pinza. Y yo realizo prácticamente lo que es la pinza. Aquí yo ya tengo realizada la pinza, sin olvidarse que voy a marcar la pinza que está en la parte de acá. Recuerden que a los lados, en los contados, va una pinza que es, bueno, para la que no han visto de dónde sacamos nosotros la medida de aquí, pueden revisar las otras clases anteriores donde yo les muestro cómo sacamos la pinza de aquí. Entonces, nosotros vamos a marcar la pinza de 3 centímetros, la marcamos, también la realizamos, que esta es la de 3 centímetros, donde la vamos a quitar una vez en el patrón para no marcarla en la tela. Bueno, una vez que yo ya tengo realizado prácticamente en la medida normal del vestido, yo subí los 3 centímetros, en los cuales voy a llevar mi distancia de pinza hasta acá arriba. Yo la llevo. Una vez que yo la llevo, de los 3 centímetros que están aquí, yo bajo de la línea de ciza 2. Voy a bajar 2 centímetros. Entonces, aquí voy a bajar 2 centímetros. Voy a llevar una flecha acá para saber que son 2 2 centímetros, en los cuales yo voy a bajar. Realizo la forma de, realizo la forma de corazón que yo deseo. Lo voy a hacer en forma de corazón. Recuerden que lo estraple, puede ser recto o puede ser en forma de B. Bueno, eso ya es al gusto de cada una de ustedes. Ya lo he formado de esa manera y procedo a descontar 3 centímetros de aquí a acá. Una vez, para que se les haga más fácil, una vez que ustedes suban los 3 centímetros, realicen una línea. Así se les va a hacer más fácil. Entonces, marco 3 y llevo los 3 centímetros hasta donde yo tengo mi pinza, hasta donde yo tengo la medida de la pinza. Una vez realizado esto, prácticamente, yo voy a llevar hasta la parte de acá, donde de la ciza, hacia abajo, voy a bajar 2 centímetros, 3 centímetros, 4, 5, depende de lo que ustedes quieran del escote. Entonces, vamos a bajar 3 centímetros de la parte de la ciza, 3 centímetros. Entonces, realizo, realizo la línea de esta manera. Así. Y formo mi patrón de la parte delantera. Saco 3 centímetros. Eso es lo que me va a dar bastante forma a la hora de yo cortar mi patrón en tela. Me va a ayudar mucho. El descuento de los 3 centímetros de acá, 3 centímetros de acá y las 3 de pinza. Yo no estoy aumentando estos 3 centímetros que descuento aquí. Yo no los aumento en ningún lado. Miren, eso, por lo general, si ustedes patronan en maniquí, se van a dar cuenta que el patronaje en maniquí es muy similar al patronaje en pizarra, patronaje en papel, patronaje en tela. Entonces, ahí se van a dar cuenta los descuento. Incluso, como les vuelvo y les repito y lo he repetido en clases anteriores, que la parte de los 3 centímetros depende del volumen del talla. No son los talles iguales. Esto es a través de una medida. Esta es la parte de adelante. Bajamos la pinza hasta abajo y el largo total, prácticamente, que nosotros tenemos del vestido. Espero que me hayan entendido esta parte delantera del vestido fácil y sencilla. Continuamos con la parte de atrás. Yo ya tengo realizado el patrón de la parte de atrás, marcadas las pinzas. También recuerden que atrás no marcamos los 3 centímetros, marcamos el talle un poco más arriba, para la hora de cortar o de confeccionar, nos calcen ambos talles. Ahora, esta parte de aquí, nosotros bajamos 3 centímetros, lo voy a bajar de igual manera, 3 centímetros al costado de la sisa. Y aquí voy a bajar lo que yo quiera bajar. Pueden ser 10, 12, 15, lo que ustedes quieran de escotar el vestido. Si yo bajé aquí en 3, yo voy a bajar 5 centímetros acá. No lo voy a hacer muy escotado. Lo voy a hacer de una manera normal, no tan escotada, y voy a proceder a realizar el escote de esta manera. Realizo el escote y ya lo tenemos. Entonces, esta parte de aquí, una vez que me llegue el vestido, yo voy a llevar mi pinza, ojo, la voy a llevar 1 centímetro y 1 centímetro, ya no 1 centímetro y medio, puede ser medio centímetro, depende de la distancia que a ustedes les quede la pinza. Voy a llevar medio centímetro y voy a formar prácticamente uno. Bueno, medio de ambos lados y bajo, medio de ambos lados y bajo. Eso es todo lo que tienen que hacer en la parte de atrás. Obviamente, 3 centímetros, 2 centímetros, lo que ustedes quieran dejar para el cierre de la parte del vestido. Esto lo marcamos ahí, nosotros lo aumentamos, y ya hemos realizado nuestro patrón de la parte de atrás. Fácil y sencillo, un vestido de traples, cualquier duda que ustedes tengan, me la hacen saber. Y si de pronto tengan alguna otra duda, pueden revisar las clases anteriores, que ahí les decimos todo. Así que yo me despido y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Chao. Chao.